Este vídeo lo queremos dedicar a la memoria de Juan Carlos Rodríguez, amigo y compañero de WORDS. Bienvenidos a este nuevo tutorial. Y para que veáis que vuestros comentarios en nuestro canal siempre son muy importantes porque de ahí sacamos contenidos, por fin uno de los mensajes que nos mandáis es que a ver cuándo reparamos esta mesa sobre la que trabajamos. Pues es el día. Vamos a hacerlo y vamos a ver algunas técnicas que te van a servir de apoyo para las reparaciones de tus mesas que tengas en el taller o en casa que quieras poner en condiciones. Lo primero que vamos a hacer siempre que nos enfrentamos a un proyecto de este tipo es examinar las uniones que hay para ver de qué forma la reforzamos. Para ello, lo primero es abrir el sobre. No abrirlo, pero sí levantarlo. Como puedes ver, el tipo de unión que tienen los largueros con los mástiles centrales son por medio de unos tornillos con inclinación. Como ves, esto es un sistema que se hacía. Primero se hace un taladro inclinado de forma que el tornillo entra sesgado, queda ahí alojado y no se ve la unión. Como ves, al no tener mortajas, pues la cola blanca no haría ningún efecto. Hay que buscar una solución atornillándola. Bueno, la primera que vamos a poner en marcha es, la primera opción más sencilla, sacar uno de los tornillos que tiene en la unión, a ver en qué estado se encuentra y a ver si podemos introducir un tornillo un poco más grande y un poco más grueso. A la hora de extraer el tornillo, como ves, con el atornillador, con este tipo de puntas, pues no nos entra fácilmente. Vamos a cambiar esta punta por una de este tipo que, como ves, al ser más largas, tienen más posibilidades de introducirse en ese taladro que ya tenemos hecho. Extraemos el tornillo y lo que vamos a hacer es sustituirlo por uno de este tamaño. Vamos a introducir el tornillo, asegurándonos que no se nos va a salir por ninguno de los costados del mástil. Vamos a sujetar bien la unión y empezamos a atornillar. Ahí, hasta que haga tope. Vamos ahora con el siguiente. Bueno, evidentemente, para que quede bien reforzado, lo que vamos a hacer es lo mismo en la gota unión. Bueno, este lo vamos a dejar porque, al estar suelto de abajo, vamos a meter primero el de abajo. Bueno, vamos a meter el de abajo, vamos a meter el de abajo, vamos a meter el de abajo. Vale. Y a este le vamos a poner un poco de cola blanca y lo vamos a colocar de nuevo en su sitio. Una vez que lo hemos unido, lo comprobamos. Y, como ves, el resultado es muy positivo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la mesa porque vamos a emplear la misma técnica en la misma pata. Bueno, pues nuestra primera pata está totalmente cerrada. Como has visto, vamos a pasar ahora a otra técnica. Lógicamente, en tu caso, si vas a reparar una mesa, vas a utilizar la misma técnica en todas las patas. Yo te voy a aportar cuatro ideas para que puedas solucionar, dependiendo de qué tipo de ensamble lleve tu mesa, pues puedas adaptar la que más te guste a la necesidad que tengas. Vamos a hacer otra técnica muy sencilla. La vamos a hacer sobre esta pata de aquí, que va a ser introducir unos tornillos vistos desde la parte exterior de la pata. Ahora, estos son los tornillos que vamos a emplear. Si te das cuenta, lo que vamos a hacer es un taladro en esta parte del mástil para que el tornillo llegue a enganchar hasta el larguero. Lo cual quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es un taladro. Este taladro lo vamos a dar prácticamente del mismo diámetro del tornillo, de 5 milímetros, para evitar que el tornillo tenga que trabajar demasiado en este lado del mástil, que realmente ahí no tiene que hacer rosca. Donde tiene que roscarnos bien es sobre el larguero. Antes montamos la broca, pero antes de ajustarla vamos a darle la profundidad que necesitamos. Como ves, lo que queremos es que llegue hasta el final del mástil y un poquito más, para que inicie la punta del tornillo. Ahí. Pues ahí es donde apretamos. Lo que hacemos es un taladro en la posición central para que no coja los dos tornillos de unión que tiene el larguero. Que nos quede perfectamente enrasado. Incluso, si queremos luego disimularlo, podemos rehundirlo un poco más, de forma que nos entre algo de masilla o simplemente poner un tapón. Pero este tipo de tornillos también son decorativos y los podemos dejar totalmente enrasados y nos van a quedar muy bonitos. Lógicamente, lo que hacemos ahora es la misma operación en la parte de abajo de la pata. Ahora que la tenemos en esta posición, lo que vamos a hacer es introducir los de este lado de la pata. Pero hay que tener cuidado para no coincidir en el mismo punto donde ya tenemos los tornillos del otro lado puestos. Entonces, lo que es más difícil entonces . MIIIIIIIIIII. ¡Suscríbete! Vamos ahora ya a por el otro sistema que me queda por mostrarte, pero fíjate qué curioso. El sistema que lleva esta mesa, estas mesas las hemos fabricado nosotros, el equipo de Bricocrack, y calculando antes, tomando un café, estábamos calculando que son 14 años porque estas mesas las hicimos para la primera temporada de Bricolocus, para cuando estábamos en televisión. O sea que fíjate si ha sido duradero porque ha aguantado prácticas en talleres, mudanzas y demás. Así que nos merece la pena y además es un recuerdo muy bonito el que la reparemos y que funcione perfectamente como el primer día. Bueno, vamos a utilizar este sistema. Son unos conectores en ángulo que vamos a montar en una de las patas, en la que prefieras. Para ello, claro, como ves, no se adapta a la forma que tiene la pata, con lo cual lo que vamos a hacer es suplementar uno de los largueros con un taco de madera. Hemos preparado uno. Este taco lo vamos a atornillar a este listón y sobre él ya vamos a poder colocar el conector en ángulo sin ninguna dificultad. Vamos a ir haciéndolo y te voy mostrando. Vamos a empezar por pretaladrar el taco de madera. Como siempre, utilizamos un mártir. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el taco en su sitio y, para fijarlo, vamos a elegir el tornillo que mejor se adapte a la longitud que necesitamos. Como ves, este tornillo que tenemos aquí es algún intento de reparación ya que ha habido por ahí. Lo que tenemos que hacer es eliminarlo para que no nos moleste a la hora de poner el taco de madera. Ahora vamos a buscar el tornillo. Medimos desde la pieza que estamos suplementando hasta, más o menos, que el tornillo nos entre hasta el centro del larguero para que haga una unión efectiva. Así que vamos a elegir un tornillo de 35 milímetros de largo. 4,35 va a ser un tornillo ideal. Para que la pared del DM no haga tanta resistencia, lo que hacemos es avellanarlo un poco. Previamente, hemos eliminado los tornillos anteriores para que no nos molesten a la hora de atornillar. Vamos a colocar un gran sargento entre las dos patas para llevar el larguero a su posición. Ajustamos para que quede en buena posición tanto una parte como otra y ya apretamos el sargento. Aquí tenemos los dos palos desastres. Vamos a cobrar una parte como otra y ya no había unகúrante. Seguir un trenallo de margen, si me gusta. No hay un trenillo de margen, si me gusta. No hay un tren. Lo que sea un tren sonoro. Llegar un tren sonoro. No hay un tren mojo. No hay un tren. No hay un tren. No hay un tren. Bueno, pues ahora ya podemos retirar el sargento grande y comprobar que la unión queda perfectamente hecha. Bueno, pues lógicamente nos quedaría repetir esta operación en la parte de abajo de la mesa de la propia pata. Y, por supuesto, a mí me queda una de las patas por reparar. Bueno, como ya es cosa mía, yo voy a elegir el mejor de los sistemas que me ha funcionado. Voy a colocar el sobre y te voy a enseñar la cuarta técnica sobre otra mesa. Bueno, pues si nuestra mesa de plató tenía 14 años, esta joyita que me acaban de acercar, se acerca casi ya a los 100. Vamos a ver de qué forma podemos arreglar. En este caso vamos a simplemente centrarnos en esta pata, que es la que está rota y desencolada. Como veis, por aquí está partida porque se ha estado usando con la pieza desencolada ya y, a base de movimientos, pues ha terminado cediendo la madera. Es importante, cuando haces un trabajo de este tipo, claro, no poner unos conectores, por ejemplo, porque es ya una madera muy antigua que no podemos falsear ya de alguna manera así ya industrial. Hay que intentar recuperar la materia tal y como está. Vamos a ir viendo cómo desencolar. En tu caso, por ejemplo, mesas con menos tiempo que son encoladas, lo que hacemos habitualmente es terminar de desencolar todas las piezas, limpiar bien las mortajas, los machos y las hembras que conectan en las patas, y volverlo a encolar todo de nuevo. En este caso, claro, aquí hay tarea para aburrir. Entonces no vamos a tocar el resto porque está sano y vamos a intentar aliviar esta reparación que hay que hacer. Como veis aquí, en esta zona, pues ya no es un tema desencolado, es que la propia madera ha partido. Entonces vamos a ver cómo vamos reparando. Vamos a empezar por intentar desmontar esta pata. Esta parte de aquí, como ves, al haber tenido un clavo aquí metido, lo que ha hecho ha sido rajar también la madera y es una parte que vamos a tener que eliminar e intentar introducir y restaurar con cola blanca. Todo lo que tiene son restos de pintura, cola y demás, que no están bien eliminados. Vamos a ir moviendo, facilitando que el material coja algo de holgura sin forzar demasiado, dando golpes suaves, con un martillo de nylon, además, para no dañar la madera, pero sin forzar nada, porque en cualquier momento la antigua madera se nos puede partir. Además, es una mesa que la madera lo que presenta es que ha tenido carcoma en algún momento porque tiene agujeros propios de este tipo de situación. Bueno, es importante ir despacito porque, si te fijas, en la parte de abajo de la mortaja está suelta, pero en la parte de arriba, a medida que vamos eliminando un poco de pintura, estoy viendo que aquí me parece que tenemos otro clavo. Vamos a seguir eliminando esa pintura porque, efectivamente, ya por mucho que golpeemos, al tener ahí un clavo, tenemos que eliminarlo. Vamos a ir abriéndole un poquito la madera. Luego, ya antes de pintar de nuevo, enmasillaremos. Pero este clavo, si no lo podemos eliminar, no vamos a conseguir hacer nada. Esto da mucha pena hacerlo siempre y, sobre todo, cuando la madera es tan antigua como ésta, porque estás como arrancando trocitos del pasado. De ahí ya lo cogemos. Vamos tirando poco a poco hasta sacarlo. Es importante que no se nos parta. Si se parte ya, no se nos complica mucho más el saca. Vamos a por la otra y hacemos la misma operación. Bueno, ahora ya vamos a ir suavemente con el mazo y retirando esta parte de aquí con la mano para que no haga tope. Como veis, sale perfectamente. Una vez que tenemos ya todas las piezas sueltas, lo que tenemos que hacer es limpiar las superficies para que la cola blanca adhiera perfectamente y cumpla su misión. Hay que quitar toda esa porquería que tiene y eliminar para que la cola blanca agarre bien. Lo vamos a hacer en todas las partes donde vamos a aplicar cola blanca. Esto lo hacemos con la ayuda de una lima para madera. También te puedes servir con el formón. Vamos ahora ya con la cola blanca. Vamos a ir aplicándola y te voy a ir contando porque es importante que no pegue ninguna pieza. Imagínate que dices, pues voy a encolar esto. Pone su gato y luego no vas a poder montar esta pata de aquí. Hay que ir montando las piezas y acoplando. Por eso lo hacemos todo con cola blanca porque nos deja esa movilidad mientras podemos manipular, luego apretar y luego ya la cola blanca se seca. Vamos a aplicar un poco de cola por aquí. Aunque tengan este tipo de aplicadores, a mí siempre me gusta extenderla con la ayuda de una brocha o pincel. No la extiendas en exceso porque, si no, lo dejarás hueco con poca cola blanca. Vamos a las montajas. Vamos a intentar introducir aquí también parte. y aplicamos un cordón. Extendemos. Vamos a ir acoplando las piezas según las hemos sacado. Vamos a ayudar de nuevo en el martillo de nylon. Con la ayuda de los gatos vamos dándole forma a las piezas que hemos abierto para encolar. Poca presión para que las piezas vayan yendo a su sitio y vayan entrando todas. Veamos, como te he dicho, el exceso de cola con la galleta húmeda. En ocasiones, como en esta mesa, lo que vemos es que el material se ha deteriorado, se ha deformado por el paso del tiempo y que en esta unión, para que esta pata nos quede totalmente perpendicular al suelo, la vamos a tener que dejar a largo separada y luego haremos alguna pieza, de momento la podemos enmasillar, pero haremos alguna pieza para enseñarte trucos también, algunos truquillos ya de restauración. Eliminamos siempre el sobrante de cola blanca con la ayuda del trapo húmedo. También es el momento ahora de aprovechar para colocar esta pieza que habíamos retirado antes. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar otro elemento, que es una correa. Con esta, lo que vamos a hacer es darle una vuelta a todo el perímetro y vamos ajustándola. Y, por medio de esta carraca que tiene, le vamos a dar tensión. Le damos un poco de tensión. La vamos colocando a la misma altura para que tire igual por todos los lados, que reparta la tensión. Tampoco le des demasiada tensión, es simplemente que las piezas queden bien sujetas. Y hasta aquí nuestro tutorial. Fíjate, dos mesitas reparadas en este rato. Bueno, espero que te haya servido de ayuda, espero que te haya gustado. Si es así, como siempre, gracias por tu like. Gracias por compartir este vídeo con tus amigos Bricoclax. Y gracias por tus comentarios, los comentarios que hacéis en nuestro canal, que, como estáis viendo, nos sirven para ir elaborando cada día más contenido. ¡Gracias!